Es mi primera experiencia en Menyugori, después de muchos años de haberle tenido devoción a la Virgen en las apariciones en este lugar. Así que fue un sueño cumplido de Dios en mi vida. Quedé verdaderamente asombrado de la oración, de la oración y de las conversiones. De verdad que en este santuario mariano la gente viene a orar y pasa días enteros orando. Por ahí en comparación con las experiencias de otros santuarios donde la gente venera la imagen de la Virgen y se va, por ahí se queda en una misa, pasa un rato. Ver que las personas dedican días a venir acá a orar permanentemente en el templo, en los montes, en los lugares de concentración, con la adoración al Santísimo, me impactó muy fuerte. Lo otro que me movió el corazón fue ver a las personas subiendo descalza a los cerros como signo de su fe y de su entrega a Dios. Verdaderamente eso me conmovió. Y por ahí lo tercero que me llevó al corazón fueron las cantidades de confesiones, que son el signo de las conversiones en Međugorje. Por eso me queda en el corazón esta experiencia para decir, ojalá cada parroquia pudiéramos replicar algo de la experiencia que María nos enseña en este lugar. Bueno, espero que todos aquellos que tengan la oportunidad puedan venir y aquellos que no la tienen, que por diversos motivos que la puedan replicar en sus lugares, porque de verdad que el Señor y la presencia de la Virgen se hacen presente ahí donde nosotros abrimos el corazón a la oración y a la conversión. Me llevo de estos días, sobre todo pude volver a renovar mi alianza con María, que experimentaba que era una alianza que ahora Dios agrandaba más. Yo hice mi consagración con el método de San Luis María de Monfort hace más de 20 años, siguiendo los mensajes de María en Međugorje y veo hoy como el fruto de eso. Pero al mismo tiempo fue como un renovar mi entrega como hijo a ella una vez más. Y me llevo como fruto de eso, poder volver a madurar la espiritualidad mariana en mi ministerio sacerdotal. Respecto al aniversario de ayer, para mí fue una experiencia de gracia, de verdad poder estar acá en estos días. Lo experimenté como un llamado de Dios, que puse en mi corazón hace un mes, así que se pudo confirmar ahora. Y la experiencia de compartir con personas de todo el mundo en una misa que era al mismo tiempo simple, pero llena de gracia, para mí fue de lo más lindo. Experimentar la normalidad también de los videntes en medio de la gente y de la devoción de todas las personas, para mí fue un signo de que en Međugorje Dios está ya germinando la nueva paz para el mundo en este tiempo difícil. Gracias por ver el video.